Bueno, Erice Fernando, de acá de Buenos Aires Dicen que soy el chip líder de la mesa Y de verdad, un millón trescientos Un sueño, me dijo Gastón Se cumplió porque no están en la mesa Ni ninguno de los insoportables que te la suben todas Así que ahora a ganarlo Y bueno, y festejar Gracias Código, nos vemos luego